Hola, vamos a comenzar con el primer vídeo de la reacción de Dill Shalder. Este primer vídeo lo vamos a dedicar a estudiar el mecanismo. Se trata de una reacción concertada que transcurre en una sola etapa y vamos a empezar con el caso más sencillo en el que la molécula de butadieno, el 1,3-butadieno, reacciona con el eteno para formar el cicloaducto correspondiente, que en este caso será un ciclohexeno. La reacción ocurre en una sola etapa en la que se producen unos movimientos electrónicos por los que uno de los dobles enlaces del dieno ataca un carbono del dienófilo. Tenemos la molécula que tiene los dos dobles enlaces, llamada dieno, y la que posee uno solo, alqueno o alquino, llamada dienófilo. Se produce el ataque del dieno al carbono del dienófilo y éste a su vez responde con el ataque de su nube pi hacia el carbono opuesto del dieno, cediéndose los pares solitarios para la formación, cediéndose, perdón, el enlace pi para la formación de un nuevo doble enlace en esta posición. El resultado final de la reacción es la formación de un ciclohexeno. Aquí podemos ver los enlaces formados en rojo. Este de aquí también es un enlace rojo. Debería estar señalado en color rojo. Y los negros son enlaces rotos que tenían dieno y dienófilo de partida y durante la reacción se van a romper, generándose los otros tres enlaces rojos. Bien, como podemos ver, el resultado, bueno, lo que tengo aquí dibujado, es un estado de transición que indica enlaces rotos y formados. Debemos dibujarlo entre corchetes y con el asterisco característico de los estados de transición. Y a continuación, una vez rotos completamente los enlaces negros y formados los enlaces rojos, obtenemos el producto final, que es la molécula de ciclohexeno. Y de nuevo este enlace que tenemos aquí debe estar señalado en rojo, porque es uno de los que forma la reacción de Diels-Salder. Para que la reacción de Diels-Salder transcurra bien, conviene que el dieno sea rico y el dienófilo pobre. También la situación inversa, en la que el dieno es pobre y dienófilo rico, también ocurre de forma favorable, sin necesidad de calentar los reactivos de forma importante. En concreto, como dato, la reacción que muestro aquí requiere una temperatura importante de unos 200 grados. Sin embargo, si trabajamos con un dieno rico, como puede ser el 1-metóxido-1-3-butadieno, en el que el metóxido tiene capacidad para ceder sus pares solitarios, pasando la carga hacia los dobles enlaces, lo que convierte este dieno en un dieno rico, hace que la reacción vaya mucho mejor. Aquí podemos ver, a su vez, un dienófilo, un alqueno, que es pobre, porque tiene un grupo carbonilo que retira carga hacia él, de manera que el doble enlace, al ceder la densidad electrónica hacia el oxígeno del carbonilo, se comporta de manera pobre. Vamos a ver, mediante estructuras resonantes, cómo el dieno es rico, cesión del par de electrones del metóxido, que se mueve hacia los dobles enlaces y acaba en esta posición, en este carbono, el cual va a tener una gran densidad de carga negativa. Lo podemos ver en esta estructura resonante que dibujo. Las ponemos de nuevo entre corchetes, separadas por doble flecha, porque son estructuras canónicas de la misma molécula. Lo mismo nos ocurre con nuestro dienófilo pobre. El oxígeno roba carga del doble enlace, haciéndolo pobre, como podemos ver por las flechas y por la estructura que voy a dibujar a continuación. De nuevo, como son estructuras resonantes, las dibujamos separadas por una doble flecha y entre corchetes. Dienófilo pobre, dienófilo pobre, dieno rico, son una pareja perfecta para generar el producto de Diels-Alder. Y, por tanto, la reacción requiere una temperatura mucho menor, si la realizamos entre este dieno y este dienófilo, que si utilizamos los que he dibujado en el primer ejemplo que vimos. Bien, vamos a pasar hoja y vamos a ver un segundo ejemplo, precisamente con este dieno y este dienófilo. Dieno rico, con una importante densidad electrónica, gracias a la cesión del par del metóxido. Dienófilo pobre, el grupo aldeído retira carga, y eso hace que la densidad electrónica del alqueno sea muy baja. Estas moléculas se van a reaccionar sin problema ninguno para dar el producto final. Como podemos ver, se forma como siempre un ciclohexeno, con sus enlaces, los enlaces rojos son los generados, más este que lo tengo de negro, pero también es un enlace formado en la Diels-Alder, y los sustituyentes quedan en las posiciones que podemos ver. Este carbono que señalo es el carbono del extremo del dieno, y este de aquí, unido por el enlace rojo, carbono del dienófilo. Bien, vamos a dibujar en un momento las flechas curvas que nos indican el mecanismo de esta reacción que acabo de dibujar. Se produce el ataque desde uno de los dobles enlaces del dienófilo al carbono del dieno. Este carbono tiene una elevada densidad de carga negativa, porque como vimos en las estructuras resonantes, el metóxido le cede carga hacia él, mientras que este carbono posee una densidad de carga positiva muy importante, dado que el carbonilo roba carga. Por tanto, como todas las reacciones orgánicas, Diels-Alder es una reacción que se rige por cargas. Lo negativo ataca a lo positivo. Y el dienófilo devuelve el ataque hacia el otro extremo del dieno, moviéndose este enlace pi para formar un doble. Y aquí podemos ver todos los enlaces que la reacción genera, y la posición en la que nos quedan los diferentes grupos. En el siguiente punto, que dejamos para un próximo vídeo, vamos a ver la estereoquímica de la reacción de Diels-Alder, es decir, cómo quedan situados en el espacio los sustituyentes. Pero voy a aprovechar para dibujar otros ejemplos de esta reacción. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí un nuevo dieno, un dieno rico, porque le vamos a añadir, en este caso le vamos a añadir cadenas carbonadas. Voy a colocarle un par de metilos en los carbonos de los extremos, y lo vamos a hacer reaccionar con un dienófilo pobre. Un dienófilo cis, un alqueno cis, que va a llevar, por ejemplo, dos grupos ciano. Le vamos a poner dos grupos CN. Los grupos cianos retiran carga hacia ellos. Podemos ver cómo un alqueno que va unido a un grupo CN sufre del efecto inductivo y resonante de dicho grupo, llevando la carga hacia el nitrógeno y, por tanto, generando una elevada polaridad positiva sobre los carbonos del alqueno. Y esto hace que el dieno, rico en densidad de carga, ataque al dienófilo pobre. Se produce el mecanismo concertado que ya conocemos para formarse un producto final, que es un ciclohexeno. ¿Los sustituyentes dónde nos quedan? Los metilos del dieno quedan en estas posiciones. Lo podemos ver, aunque lo dibujo todo del mismo color, pero podemos ver que estos carbonos son los extremos del dieno, y aquí van los grupos ciano del dienófilo, formándose estos enlaces simples carbono-carbono que señalo aquí. Podemos dibujar más ejemplos de dienos ricos, porque poseen grupos que dan carga, como, por ejemplo, grupos amino, grupos metoxi, un dieno con una elevada densidad electrónica, puede ser este que tiene dos grupos metóxido, los dos ceden carga, y un dienófilo terriblemente pobre puede ser, por ejemplo, este que voy a poner aquí, con grupos aldeído, incluso si le añado más cadenas, grupos ciano, puedo hacerlo hasta más pobre todavía, y, de nuevo, pues, la reacción ocurre de igual manera. El ataque de uno de los dobles enlaces del dieno al dienófilo, este, a su vez, vuelve a atacar al dieno, y de esta manera generamos el ciclohexeno. Metóxidos en estas posiciones, aquí y aquí, aldeídos, aquí y aquí. En el siguiente vídeo nos dedicaremos a ver la estereoquímica de esta reacción. ¿Cómo quedan estos grupos? Existen unas reglas que nos permiten relacionar la posición de los metóxidos en el dieno de partida, la posición de los grupos aldeído en el dienófilo de partida, con la posición que van a adoptar en la molécula final, es decir, se trata de una reacción estereoselectiva que nos genera un esteroisómero exclusivo. Pero eso en el siguiente vídeo.